Ser o parecer Pero ahora sí canten porque parece que están dormidos todos Ser o parecer La dueña de tu vida ¿Qué? La dueña de tu vida Yo intenté por levantar la voz Por demostrar que mi interés vacío Que te haga mío, bebé Sé que tal vez este día Ahora me tú te das Pero tú en tus sueños siempre has de estar Con una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón parte más fuerte Más que un motor También no sabes nada de mí La llave de alcanzar Amor Cuando lo logré y me senté a ti Recorrele, los nervios me machaban No dije nada, ven, ven Otro día que me convencí de hablar Debes pasar con otra muy contento No sucedió No sucedió Que estoy loca No sé nada de mí No sé nada de mí Ya te haré alcanzar Amor Pero tú en tus sueños siempre has de estar Pero tú en mis sueños siempre has de estar Con una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón parte más fuerte Más que un motor También no sabes nada de mí Ya te haré alcanzar Yo sé que el corazón parte más fuerte Más que un motor También no sabes nada de mí Ya te haré alcanzar Amor Yo sé que el corazón parte más fuerte Más 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 que el corazón parte más fuerte